Yo con mi man, esos son dos Yo con tres más, esos son bros Yo y quince más, esos son dos Yo y nadie más, ese es el boss Mantengo la boca cerrada Pa' que esa putilla tenga el hueco abierto Seguimos vendiendo pericos Porque por corona no hacemos conciertos Tú estás en lo cierto Te metes conmigo, te buscan, te encuentran, te entierran Y lloran al muerto Yo con mi man, esos son dos Yo con tres más, esos son bros Yo y quince más, esos son dos Yo y nadie más, ese es el boss Yo y nadie más, ese es el boss Vamos a fumar aunque de todo Yo no le tengo miedo a nadie porque ando con Dios Tú no quieres ser la víctima, un delito atroz En el barrio con la cruz al pecho Y ya no me arrepiento de nadie en los quechos Mantengo mis soldados derechos Esperando a que la entrega haya cruzado el estrecho Estoy loco por todos mis chavales Que con ellos aprendí señales Enemigos quieren que eres, vale Pero nosotros ya no somos iguales I'm a pull of the gang, with the squad, with the team, la pandilla No me digan abusón pero lo voy a apuñar a porque el tontico no lo pilla Yo con mi man, esos son dos Yo con tres más, esos son bros Yo y quince más, esos son dos Yo y nadie más, ese es el boss Mantengo la boca cerrada pa' que esa putilla tenga el boca abierto Seguimos vendiendo pericos porque por corona no hacemos conciertos Tú estás en lo cierto Te meten conmigo, te buscan, te encuentran, te entierran y lloran al muerto Trap house jumping And the ups get fried like dumplings Late night, night less than 50 Solo tax on the roads is risky De la manera que echa a correr Si vas a pensar que son las olimpiadas Frio más nico con la pachapa Contestando febrular hasta la madrugada No es 70, estamos todos activos Salos de mierda, primo, acabas herido Esta vida yo no la he elegido 7 a.m. in clients Feds and I do me faint and I'm so blind They don't see fans, they're lying Nothing about what's, but no one's dying Me te va a meter y saber cuándo te centras Y yo por el barrio, primo, a ver si hago ventas On my young G's a Aggie Get smoke, get put in a baggie Three men, road, no valley I'm free of all of my doggies Yo con mi man, esos son dos Él está con siete, pero son hoes Habla de shh, you know how it goes Boy You ain't gon' see them coming Boy, boy, you gon' see them running Ahora que fue, dime a ver where's popping Va a correr con tu bro y acuestas Va a perder y se acepta apuestas Yo no quería, pero tamo en esta Coge el móvil, ¿por qué no contestas? Ahora dime qué va a hacer De qué fue lo que hablaste ayer Cuando te vea te voy a romper Si voy con bro, te toca correr Yo con mi man, esos son dos Yo con tres más, esos son bros Yo y quince más, esos son dos Yo y nadie más, ese es el boss Chau. Y nadie más, esa es el boss